El sumario del caso Gabriel sobre la muerte del menor de 8 años el pasado 27 de febrero indica que los informes toxicológicos emitidos en Madrid y Sevilla descartan el uso de fármacos para drogar o envenenar al niño. También elimina la hipótesis sobre el traslado del cadáver al hacer referencia que las muestras de arena encontradas en el cuerpo coinciden con las tomadas en la finca de Rodalquilar en Níjar donde Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del pequeño, enterró el cadáver. El juez instructor Rafael Soriano abre la posibilidad para que las partes acepten la petición de la familia de Gabriel Cruz de incinerar sus restos mortales. Mantiene que la acusada elaboró un macabro plan para acabar con la vida del menor y continúa con la acusación de asesinato. La sensación que a nosotros nos ha transmitido siempre Ana Julia es de una total sinceridad y una disposición a colaborar con la Administración de Justicia. Declaró en la Guardia Civil y contestó a todas y cuantas preguntas le fueron formuladas. Igualmente hizo en el juzgado de instrucción por dos veces y realmente no esperamos que el contenido del sumario venga a desvirtuar, sino todo lo contrario, a confirmar lo que ella ha venido declarando. El sumario con casi 2.000 folios deja en secreto casi 20 folios a la espera de nuevas pruebas solicitadas por el magistrado a la Guardia Civil.